... Conozca la vida de nuestro Nobel de Literatura, contada a través de las voces de sus amigos. Su condición que lo llevó a donde está es la disciplina. Gabo es una persona de una vida interior muy rica, lo cual indica que en el fondo es un solitario. García Márquez es un apasionado del cine, pero que el cine no es un apasionado de los niños de García Márquez.